Hoy los discípulos se confrontan con una decisión difícil, con una decisión que debió haber cargado a los discípulos de manera emocional, bastante fuerte. Y es la decisión de reemplazar a Judas. Hay cosas prácticas, pero claro que hay cosas dolorosas detrás de eso. Hay ahí una pérdida difícil, hay ahí una situación de reconocer la realidad de la maldad que entra a veces en lugares donde pensáramos que no va a entrar. Y les toca a los discípulos pues confrontarlo directamente de cara a esta situación para poder avanzar. Ahora, siempre la pregunta que el cristiano se está haciendo, yo creo que es, ¿dónde está Dios aquí? Y segundo, ¿a qué me llama? Y a veces cuando hemos experimentado cosas difíciles, cuando hemos experimentado pérdidas, pues eso de dónde está Dios aquí a veces es difícil. Porque vemos la pérdida, vemos lo que no tenemos, vemos lo que era. Pero importantísimo, especialmente cuando tenemos cosas difíciles, cosas de pérdida, cosas de dificultad, acudir a Cristo. Y qué importante el ejemplo de los apóstoles, de lo que dice Jesús en el Evangelio. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Que si constantemente acudimos a ver, ¿y en esto en dónde está Dios? Pues, pues, a veces Dios no va a estar solucionándonos los problemas. A veces Dios no va a estar como nos imaginamos o como quisiéramos que estuviera, ¿no? A veces Dios simplemente está en nuestras pérdidas, en nuestras cosas difíciles, llorando con nosotros. A veces nada más está diciéndonos, te entiendo, me uno a ti. Y Jesús, pues, de verdad que se ha unido a nosotros en nuestras cruces, en su propia cruz. ¿Y quién se une a quién, no? Más bien. Él se une a nosotros haciéndose humano. Y nosotros nos unimos a Él en su sacrificio de la cruz. Pues, nos unimos en esas cosas, en la cruz. Y Jesús también nos invita a verlo desde la resurrección. La cruz, desde la resurrección, ha sido un tema durante este tiempo. Y, ¿cuál es la segunda pregunta? Es esa pregunta que nos ayuda a ver con Dios, que está aquí con nosotros y lo reconocemos, hacia el futuro. Y, y esa segunda pregunta es, ¿y aquí a qué me llama Dios? Si la primera es, ¿dónde está Dios aquí? La segunda es, ¿y aquí a qué me llama Dios? ¿Qué vamos a hacer juntos ahora? Y en esta situación triste, en esta situación difícil, en esta situación de miedo, en esta situación, primero, estás conmigo. Segundo, ¿a dónde vamos? ¿A qué me llamas? Y siempre ahí, pues, aunque sea difícil, aunque sea un paso en la oscuridad, un paso al vacío, hacer la fe, pues, sabemos que hay un llamado. Y a veces el llamado es a seguir quedándonos en casa. A veces el llamado es a tener una conversación que requiere valentía. A veces el llamado es a denunciar la maldad. A veces el llamado es simplemente a esperar en Dios, ¿verdad? La pregunta siempre tiene que salir, pues, desde esa relación cercana con Dios, desde haber permanecido con Él y dejar que Él permanezca con nosotros. Y de ahí, pues, comenzamos a hacernos estas preguntas que nos ayudan a tomar decisiones en tiempos difíciles. Al final, ¿hacia dónde nos va a dirigir Dios? No tenemos que tenerlo todo contemplado, no tenemos que saber el plan final, no sabemos que saber exactamente a dónde vamos. Lo único que tenemos que saber, nos dice San Ignacio con las reglas de discernimiento, es de las opciones disponibles que tengo, A, B, C, ¿cuál me mueve a mayor fe, amor y esperanza? Y vamos por allá. Por ahí está Dios siempre. Amor, fe y esperanza a veces se ve como paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente de Dios, lágrimas de consolación. Pues, donde yo encuentro eso, donde yo encuentro que puedo dar y recibir amor, donde yo encuentro que puedo darme a los demás y recibir también la ayuda a los demás, donde yo encuentro mi fe viva, donde yo encuentro la esperanza, pues, por ahí es que Dios siempre nos llama. Así que le pedimos al Señor que cuando nos tocan decisiones en tiempos difíciles, como los apóstoles, podamos reconocer dónde está con nosotros, reconocer en la verdad que duele. Ellos tuvieron que reconocer la traición entre sus miembros, pero reconocer que Dios estaba ahí con ellos, que Dios estaba usando eso como parte de su plan. Y la segunda pregunta, ¿a qué nos llama Dios? Y esta es la pregunta que siempre nos mueve a caminar con Él en la esperanza. Amén. Amén.